Último día de la fiesta del olivo aquí en Mora, que es lo que no puedo perderme. Por supuesto, el 26 concurso de migas, corre porque ya están los participantes preparados. Se celebra aquí. Se celebra aquí. Llévate, de todas formas, el folleto y allí está la sartén grande para que puedas degustarlas. Voy, ¿qué me tengo que quedar con nosotros? Disculpad, esto tiene un olor increíble, pero necesito saber, ¿paso importante para que vuestras migas sean las mejores? Bueno, pues mi caso es mojarlas, empaparlas el día anterior. Y nos quedan, bueno, buenísimas. Curioso, eso es curioso. Vamos a ver, vamos a ver si son las mejores. Sí, claro, eso es. Me he juntado con las mejores. Ellas vienen a probar igual que yo, no a cocinar, ¿cierto? Ciertísimo. Nos hemos presentado ya otras veces y hemos ganado incluso. Claro. ¿Y ahora a qué venimos? ¿A confirmar? A confirmar si lo hacen bien las de ahora o no, porque ya no entro en concurso, vamos, que no las hago. Nosotros ya estamos para... Yo tengo mayor ya para eso. ¿Para comer? A ver, ahora para comer, sí, para comer vale cualquiera. Oye, una preguntita que yo estoy viendo aquí, que esto ya tiene color, pero ¿qué le está hichando ahora mismo? Agüita con un poquito de sal y pimentón. ¿Eso puede ser un ingrediente secreto para que estas migas sean las mejores? Sí, seguro que sí, eso. Y mover mucho, no dejar de mover. A darle el meneíto. El meneíto, ¿no? El meneíto, el meneíto, el meneíto. Estas migas, perdón, están ya listas, ¿no? Preparadísimas. Pero no es lo único que hay en la fecha de la luna. No es lo único, ahora viene lo mejor, el lanzamiento de chochos en la plaza de Mora, el mejor pleno. Pues voy para allá que no me lo puedo perder. Perfecto, ahora mismo. Muy buenas, ¿llego a puntito de empezar la final del lanzamiento de chochos? Exactamente, sí, acaba de empezar la final de la categoría infantil mixta. Aquí apuntan los nombres y la distancia a la que llegan, ¿no? Exactamente. ¿Lo máximo a lo que llegan? Pues esta vez estamos el máximo en 8,54, pero en ediciones anteriores el lanzador ha tenido un lanzamiento de 15,67. Una barbaridad, entonces. Experiencia por y dura y mucha destreza, imagino. Exactamente. Laura, ganadora de tu categoría en el concurso de lanzamiento de chochos. Eso parece, eso parece. Es la primera vez que te presenta, por segunda vez. He sido otra vez de oro, de plata, que me quitan la cena. Te quitan el premio, te quitan el premio. Me quitan la cena y la copa, ¿qué te parece? Siempre que puedo participo y se lo recomiendo a todo el mundo que venga a este pueblo, que es súper acogedor y son geniales. O sea, es la fiesta del olivo, por favor, venid a ella, que es fabulosa. Mucha suerte para el año que viene. Danos algún consejito, que es lo que tenemos que hacer para llegar tan lejos como ha llegado. Vamos a quedar a ir a pulmones, poned probos aquí y cogeos de la casa. ¡Viva la fiesta del olivo! Para finalizar las fiestas, la Corte de Honor hace entrega de todos los premios a los ganadores de cada actividad. Aburrirme, desde luego, aquí no puedo aburrirme. ¡Que viva la fiesta del olivo! ¡Que viva! ¡Que viva la fiesta del olivo! ¡Que viva la fiesta del olivo! ¡Que viva la fiesta del olivo!